Pensándote, pensándote, la paso pensándote Quiriéndote, quiriéndote, yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote, la paso pensándote Quiriéndote, quiriéndote, yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste, y yo me puedo dormir tranquilo Vives siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste, y yo me puedo dormir tranquilo Vives siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andará Y yo sufriendo con quién estará Y yo pensando por dónde andará Y yo sufriendo con quién estará Música Música Música